Sí, esto es así. Bueno, aclarar me parece importante a toda la comunidad que lo que se hace es desafectar de una afectación a zona protegida una superficie de tres hectáreas aproximadamente que forman parte de una matrícula de mayor extensión para la realización de una obra vial, que es una avenida que va a unir lo que es Avenida Libertador del barrio Granbur con un nudo que tiene la circunvalación noroeste para que se ubiquen por allí los vecinos justo en la bajada del predio de gimnasia y tiro sería, ¿no? Bueno, en la mañana de hoy estuvieron los representantes legales y técnicos de vialidad de la provincia, estuvieron comentándonos todas las circunstancias y vicisitudes tanto legales como técnicas de esta obra y bueno, hemos entendido que es una obra, una ley absolutamente necesaria para poder avanzar con la obra, que es una obra a su vez importante desde lo vial por lo que representa para una circulación más fluida y segura de quienes frecuentan esos lugares y además también dejar en claro que desde el punto de vista ambiental la matrícula en cuestión es una matrícula que tiene 102 hectáreas pero que viene siendo ya intervenida por el hombre hay allí algunos juicios, inclusive acciones legales de prescripción de personas que están poseyendo las mismas y realizan algún tipo de actividades no reviste mayor importancia desde el punto de vista ambiental conforme nos explicaban los técnicos de vialidad no obstante lo cual y de todas formas se prevé en el impacto ambiental y en su ampliación que se va a realizar, la disminución y mitigación del mismo y su compensación Senador, también se ha aclarado de que la reserva de fincas a las costas que queda al norte de la circunvalación es la que realmente se está preservando con toda su integridad de naturaleza Así es, y la cual reviste un interés ambiental para la comunidad Y esa, por supuesto, no se toca en este proyecto No, 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 en este proyecto no se está tocando absolutamente para nada trataba de describírtelo allí el terreno que es que es una avenida de aproximadamente 1200 metros esto hace una superficie de alrededor de una hectárea con 200 metros y bueno, que une esto, lo que te decía el nudo que está a la altura del gimnasio y tiro de la circunvalación noroeste con la avenida Libertador del barrio Granburgo